¡Colección Rubén Bordillo DJ! 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 ¡Cole refrain Bordillo DJ! ¡Colección Rubén Bordillo DJ! Mátame, mátame con tu traición yo ya no, yo ya no quiero vivir tú ya me, tú ya me echaste al olvido ya no quiero, ya no quiero más sufrir Mátame, mátame con tu traición, mátame, mátame con tu desprecio Y no me, y no me tengas piedad, yo sé que, yo sé que no la merezco Arráncame el corazón, quiero que acaben mis penas, mientras muero de dolor Tú goza más de la vida, arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos Y vete a gozar en los brazos, de quien te da más feliz Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido Que ya no, que ya no siento el dolor por la, por el amor que te tengo Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido Que ya no, que ya no siento el dolor por la, por el amor que te tengo Arráncame el corazón, quiero que acaben mis penas, mientras muero de dolor Tú goza más de la vida, arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos Y vete a gozar en los brazos, de quien te da más feliz Colección Rubén Bordillo DJ Mátame, 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 m